Hola, hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y tenemos una información importante para aquellas personas que postularon a la vivienda, postularon al tema del subsidio de vivienda a través del DS49, ya que es un fondo solitario a elección de la vivienda. Y surge que hay un nuevo plazo hasta el 18 de noviembre, ya para aquellas personas que realizaron su solicitud entre el 25 de septiembre y el 7 de octubre, ya y fueron declaradas hábiles, cumplieron con los requisitos en esta fecha y pueden participar hasta el 18 de noviembre de la etapa de finalización de esta solicitud, ya. Pero pongan mucha atención porque la fecha, como les decía, esta fecha es hasta el 18 de noviembre, así que aquellas personas que ya lo hicieron hasta el 7 de octubre, ya hicieron la solicitud y fueron declarados hábiles y cumplieron con los requisitos, ya pueden participar entonces hasta el 18 de noviembre de la etapa de finalización, ya. Aquí aparecen todos, dejamos el link de la página para que usted ingrese, se informe, lea atentamente todo lo que hay que hacer, ya, cómo subir los documentos a la postulación, ya, si ya completó el formulario que viene ahora, ya, ahí se indica que después de completar el formulario del 9 al 18 de noviembre se revisarán los antecedentes de los postulantes y luego indicarán por correo la postulación si es hábil o no. Es importante ya que la gente que ya lo hizo, ya que postuló, se puede decir que llenó la primera parte que era la solicitud del papel, o sea, en este caso online, hasta el 7 de octubre y que hoy día tiene plazo hasta el 18 de noviembre para rectificar, para revisar, para finalizar, tal como lo dice su título, finalizar la postulación para el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ya. En el caso que usted quiera hacer alguna consulta, ya, acerca de esto mismo, si todavía puede tener alguna posibilidad, ingresa al formulario de contacto, ya, ahí donde dice, estamos entrando nosotros, ahí, en donde aparece, donde tiene que llenar con todos sus datos, correcto, el tipo de requerimiento que quiere, cierto, realizar trámite, información u opinión, todo, todo está acá en la página del minbo.cl, ya, ingresa el nombre, una serie de cosas que piden, obviamente, los contactos para que se puedan contactar con ustedes y algún tipo de documento que requiere enviar también, ahí está todo, clarito, clarito, en la página de minbo.cl. Quisimos aportar a esta hora y, de verdad, queremos invitarle a que, a que también pueda tener información acerca de cómo postular a esta, a este Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Quisimos aportar con este granito de arena para la información. Chau, chau, nos vemos en otra nota más.